No contesta cuando te escribo y nunca hasta cuando te busco Pero cuando quieres conmigo yo me presto pa'l asunto No contesta cuando te escribo y nunca hasta cuando te busco Pero cuando quieres conmigo yo me presto pa'l asunto No soy tu juguete baby si tu estas jugando vete Ya yo me se todas las jugadas mi corazón no se compromete No soy tu juguete baby si tu estas jugando vete Ya yo me se todas las jugadas mi corazón no se compromete Tal vez que en la vida ya te es cansada porque te han mentido y te han salido con mala jugada Pero creo que has elegido a la persona equivocada pa' cobrarte lo sufrido en tus relaciones pasadas Yo tampoco creo en cupido mucho menos en cuento de hadas Pero no castigo ni lastimo al que no me echo nada Que en fin hubiese sido si me fuese sido clara No fuésemos divertidos jugando y no pasa nada Solo tu y yo somos testigos lo bien que la pasamos juntos No fuésemos divertidos más y nos ahorramos de este asunto Solo tu y yo somos testigos lo bien que la pasamos juntos No fuésemos divertidos más y nos ahorramos de este asunto No soy tu juguete baby si tu estas jugando vete Ya yo me se todas las jugadas mi corazón no se compromete No soy tu juguete baby si tu estas jugando vete Ya yo me se todas las jugadas mi corazón no se compromete Ve baby baby Ajá estas equivocadas si pretendías que algún día me das a engañar Fijiendo seriedad queriendo jugar tu me mentí y no creías que me iba a enterar Tu no sabías que me hago el ciego juguete tengo ready pa'l juego Ella tan clara y no lo niego porque no la quiero a ti te prefiero Si usted sabía que era sincero que la quería para algo serio Entonces dígame porque se la comió queriendo jugar y no me avisó Después tu la ves maldiciendo al amor diciendo lo que no es Los hombres somos iguales ahora digo tal vez Después de conocer a una mujer como usted Yo te te aclaré lo que hizo No tengo por qué decirlo Ya yo no seré más tu juego Ni tu rescate ni tu amigo Yo te te aclaré lo que hizo No tengo por qué decirlo No tengo por qué decirlo Ya yo no seré más tu juego Ni tu rescate ni tu amigo No soy tu juguete Baby si tú estás jugando vete Ya yo me sé todas las jugadas Mi corazón no se compromete No soy tu juguete Baby si tú estás jugando vete Ya yo me sé todas las jugadas Mi corazón no se compromete Baby si tú estás jugando vete Ajá The newspaper pay D Ok W-w-w-w-w-scra Oh ja Haciendo diferencia D M-G-I-S-T J-A-N-A-N-A-N-A-N S-T Alright M-G-I-S-T Y бу-w-w-w-w-s Ya yo me sé todas las jugadas Mi corazón no se compromete Baby si tú estás jugando